Mire, cada día se afilian a Vox muchos cientos de personas. En Vox somos más de 70.000 afiliados. Y algunos de ustedes están muy preocupados porque uno de ellos o dos hayan decidido marcharse. Para nosotros son insignificantes y además que los respetamos. Están en su derecho cuando vinieron a este proyecto político y están en su derecho cuando deciden darse de baja. Que uno, dos, diez o cien, o mire, o dos mil decidan marcharse, están en su derecho. Nos encanta. Se pueden ir al Partido Popular, se pueden ir a hacer el Camino de Santiago, se pueden dedicar a la meditación. Lo he dicho muchas veces. Pero lo que no deben hacer nunca ustedes es elevar a categoría de general lo que son excepciones. Gracias. 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 Gracias.